Yo he sabido de casos que justo fuera de mi tienda, clientes que salen de aquí y que los atracan. Gente que entra pidiendo ayuda porque les han robado el reloj. ¿Quiénes son estos delincuentes comunes y violentos? Roban a plena luz del día, se sienten impunes y son extremadamente violentos. Algunos son menores y protagonizan imágenes como estas. Una monumental pelea en pleno metro de Barcelona. O esta pelea a sillazos en la puerta de un bar. ¿Quiénes son estos menores tan violentos? ¿Cuántos años tenéis? Yo, 16. ¿Y tú? Yo, 17 años. ¿De dónde sois? Marruecos. De Marruecos. ¿Cuánto tiempo lleváis en España? España, cinco meses. Se estima que en España hay alrededor de 12.300 menores no acompañados. La mayor parte de ellos provienen de Marruecos. Les siguen países como Guinea, Mali o Argelia. Llegan en Patera. La comunidad que más menores no acompañados acoge es Andalucía. La segunda Cataluña. Aquí algunos de ellos han sembrado el pánico por la violencia de sus robos. ¿Quién se encarga de estos menores? ¿Estos menores no acompañados a día de hoy tenéis contabilizados en Cataluña? A día de hoy, exacto, exacto, no te lo puedo decir porque... Pero sobre los 3.800... ¿Qué financian estos centros? Por fondos de la Generalitat. ¿Cuánto dinero se destina a esos centros? Siempre sobre los ciento y pico de euros, ¿vale? Por depresión de niño día. Pero depende del tipo de recursos. La Generalitat destina una ayuda económica de 664 euros a los jóvenes extutelados hasta los 23 años. Es una paga para aquellos que tratan de integrarse en la sociedad y adquirir formación o un empleo.